esta noche nos encontramos de la arena gdl con su compañero alberto mora y que más no nos encontramos con un luchadores que son totalmente del estado de méxico súper coco súper cocolín y súper cocos cómo están cómo se encuentran mirando sentimos yo me siento muy bien y muy agradecido con la gente que salió todo bien los resultados yo creo que se vieron no pues para mí estuvo perfecto todo mira primeramente que nada muchas gracias por esta entrevista en este espacio nosotros nos sentimos muy bien venimos no del estado de méxico venimos de la ciudad de méxico a demostrarle a toda esta gente de guadalajara que también hay buen talento en la ciudad de méxico y venimos a demostrarle a los estrellitas de esta arena que también nosotros traemos a escuela y traemos con que darle un abrazo y una felicitación para toda la bonita afición que se dio cita en esta arena porque claro que sí así como dice mi compañero y para nosotros es un privilegio haber estado aquí en guadalajara para que la gente reconozca nuestro trabajo y que sea con que los los de la ciudad de méxico también tenemos escuelas y tenemos con que defenderlos como se sintieron hoy hoy recibió la gente de guadalajara y todos sus rivales no macabre el gallo pues mira yo creo que para nosotros no hay rival sino simplemente nosotros venimos a demostrar de que estamos hechos y la la afición se dio cuenta de momento nos apoyó la gente y después se nos volteó pero así es eso lo de la lucha mira nos sentimos muy bien el bonito recibimiento que nos dio toda esta gente que sin conocer a los payasos a los super payasos nos dieron un caluroso recibimiento pero otra cosa también muy importante les demostramos a los estrellitas de aquí al gallo ese que parece guajolote a pesar del físico que tiene parece guajolote al macabre que no sé no sabemos qué quiere si quiere ser rudo quiere ser técnico quiere ser exótico no sabemos porque me estaba con nosotros pero tampoco estaba en contra de nosotros y al otro muchacho también con mucho físico pero nada de cerebro nada de lucha y les venimos a demostrar que los pusimos en su lugar a todos ellos delante de todo su público porque gracias gracias otra vez empezó a estos eventos para el público yo creo que vamos bien vamos bien para esto no y esperemos que pase todo esto la pandemia y que sigan las luchas porque la verdad es un año es un año está increíblemente está esta tercia que desde la ciudad de méxico que hemos visto en diferentes arenas allá que hemos tenido nosotros y créeme que hemos visto esta tercia ahora enfrentar a enfrentar a luchadores pues que son los ídolos de aquí de guajara jalisco y que más no vimos que se dan raquetazos al tú por tú y con todo no y lo tenemos próximamente y se dieron cuenta que yo me puse al tú por tú con el gallo que a pesar del tamaño y del físico que trae no me le abría los raquetazos para que vean que nosotros también traemos la escuela y también somos recios para luchar así es como luego como ustedes se dieron cuenta no hubo rival más débil para que los de casa pudo más nuestra inteligencia que su juventud de ellos y para aquí estamos para cualquier que quiera retarnos aquí estamos los super payasos de la ciudad de méxico esperamos muy pronto el promotor que tanto el promotor como la bonita afición haya quedado con un buen sabor de boca con nuestro trabajo y esperamos de verdad esperamos volver a regresar a esta arena y porque la próxima próximamente una revancha contra estos luchadores lo que es lo que es claro que sí ahora sí que nosotros somos unos luchadores completos y por eso estamos para cualquiera que quiera retarnos ahí estamos los super payasos super coco super cocus y super cocolín el que empezar alcanza y creo que duró mucho la pandemia 40 días con una cuarentena 40 meses 40 años no sé cuánto lo que tiene que decir verdad pero en cuenta que ahora vemos que regresa la lucha libre no y creo que cada uno de ustedes sienten las ganas de entrar a la lucha libre y que más la sensación que ustedes sienten en cada vez que entran un cuadrado como éste cómo se sienten regresar después de la pandemia para nosotros es un privilegio después de un año y semanas de haber volver a regresar y más que nada en su arena de aquí de guadalajara para nosotros es el privilegio haber regresado a la lucha aquí en su ciudad guadalajara nombre mira pues es un gusto enorme no no nada más por nosotros sino por todo el gremio luchístico que gracias a dios poco a poco esto va mermando va cediendo y nos está volviendo a dar la oportunidad de tener trabajo porque la mayoría de nosotros vivimos de la lucha libre entonces si nosotros no tenemos trabajo desgraciadamente no comemos las familias no comen pero gracias a dios poco a poco se vuelven a abrir las plazas de lucha libre y qué mejor que venir aquí a guadalajara a demostrar la calidad de los súper payasos y yo creo que empezamos bien y esto va para largo y espero que las áreas sigan llenas y se vaya a llenar poco a poco y la verdad somos payasos para los que quieran siempre payasos y payasos así que qué nuevos proyectos tienen como tercia o como independientes este proyecto hay muchos ahorita tenemos una gira primero dios estaremos presentándonos aquí en ciudad victoria de ciudad victoria vamos a capulco guerrero y después subimos este a monterrey y también tenemos algo pendiente en cuenta de puente de iscla guerrero en la arena de los cebolleros también tenemos agua caliente también vamos a baja california tenemos ahorita unos proyectos muy bonitos y esperamos que ya reanudamos reanudándose al cien por ciento la actividad luchística y estemos de vida por toda la república mexicana así es muy contento que están ustedes aquí en guadalajara jalisco y que más enfrentar este talento de la lucha libre y pues muchísimas gracias a sus palabras hoy que estamos en vivo en directo de lucha libre estamos muy agradecidos con ustedes por el espacio que nos dan para expresarnos y para que la gente de aquí de guadalajara y de donde nos vean vayan conociendo un poco más el trabajo de los super payasos gracias gracias